¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a WeHappyFew. Estamos en el episodio 2 y vamos a continuar haciendo lo que debemos hacer. Y pues que es muy sencillo. Evidentemente vamos a intentar salir por fin de esta pequeña isla y vamos a intentar en este episodio largarnos de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero y más necesario es comer. Entonces, bueno, tenemos aquí una carne extraña que nos la vamos a zampar. Yom, 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 yom. Vale, tenemos la mitad de la comida llena. Tenemos aquí un jerky. Esto vamos a dejar que llena bastante más. Bueno, tenemos unas berries que nos han ayudado y una potato un poco podrida que lo estamos gozando, lo estamos gozando re duro. Lo estamos gozando re duro. Quiero decir y quiero dar las gracias por el apoyo que le habéis dado al primer episodio de este desplay. Y, pero por favor, que siga así. A ver, ¿qué te pasa, tío? ¿Y tú qué? Toma. Toma, toma droga. Me has dado un trozo de tela. Veamos las quests. A ver, tenemos aquí la Dollhouse y Lutz Bridge. Vamos a echar un vistazo, que son los objetivos que tenemos marcados. Y a ver si conseguimos escapar de alguna manera. Oye, fuck off. A ver, es la siguiente a la izquierda. Bueno, señor Arthur, ¿cómo veis hoy la escapada? Muchos en los comentarios os habéis quedado un poco en plan, pero Cepi, ¿esto no era un juego lineal? No. Y de hecho el argumento, como os dije, no saldrá hasta que termine el Early Access. En fin, veamos qué hay en este puente. ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que tenemos un objetivo. ¿Qué coño hacéis? Pobre... Bueno, si me puedo pegar con ellos así, mejor... ¡Uf! Vale. ¡Puta! ¡Muerte! ¡Tira! ¡Cáete! ¡Chupa! ¡Vamos! Vale, pensé que estabas muerta. ¡Bueno! Vale, bien, bien. Vale, le vamos a inventar lleno. Por fin tenemos un arma, que ya era hora. Vamos a ver qué más... ¿Qué puedes tener tú, al cantar? ¿Tienes una cantín? La cantín la quiero. ¿Y tú qué tienes? Cuéntame. Esto valdrá de algo, sometimes people just... Necesito espacio en el inventario. Ahora vamos a intentar hacer sitio para uno de estos libros, a ver si valen de algo. Aunque no tiene pinta, pero bueno. Las rocas pueden valer más. Intentamos Hall to Repair. Vale, y... ¿Y qué quieres que haga? ¡No puedo hacer nada! Hall to Repair, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Pump Repair Kit! Por fin podemos hacer el Repair Kit, que era lo que necesitamos para alargarnos. Al menos una de las partes ya tenemos. ¡Pump Repair Kit! Lo podemos gastar del tirón. ¿Y qué ocupa? ¿De hecho, dónde lo tenemos? ¡Pump Repair Kit! Vale. Esto nos viene bien, esta recibe para una de las piezas que necesitamos para ir al puente donde salía ahí el asunto. A ver, Rotten onion. Me encanta la comida podrida, está todo lleno. O sea, me encanta este Londres donde todo es puta mierda. ¿Qué le pasa a Arthur, tío? Bueno, tenemos una quest, el culto de Jack... Vale. La Dollhouse fue donde estuvimos en el otro episodio. Y aquí puede que haya algo. Pero vamos a revisar a ver... Ah, menos, han despertado las... Bueno, si encontramos un... ¿Algo? ¿Algo? Cualquier cosa que nos pueda servir. No, 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 no. No quiero leer el periódico, Arthur. Bueno, esto revisamos todo, pero acabamos de ver que antes encontramos una blueprint. Y quizás aquí tengamos alguna cosa para... ¡Ah! Una píldora de Joy. Esa píldora me puede venir muy, muy, muy bien para irnos si solo encontramos una célula de energía. Pido un trocito de metal. Ah, mira. Ah, mira el monigote que nos hacía falta. A ver. Vamos a comer un guiso. A ver. Yum, 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 yum. Vale, hemos pillado de sífilis. Vale, hemos pillado de sífilis, pero de todas formas, el monigote no sirve. Necesitamos a Clever Clapp Tool. Creo que podemos craftear la Clever. Estamos en la mecánica de la station. What, 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 what? Eh... Gifting NPC... Vale. Tenemos un 2% de posibilidades de conseguir nuestro ítem de vuelta. Estamos algo malitos, pero no tengo nada, creo, para curarnos, así que... Lárgate, Alexander. ¿Quieres irte? Madre mía, el colocón que tenemos, va. Voy a quitar las tablas. Ah, hemos roto una Jimmy Yard. Tampoco pasa nada. Uf, 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 uf. Arthur, estás en lo que viene siendo la puta mierda, eh. Vamos a buscar al señor de antes, que estaba por aquí cerca, en una caseta en medio. El cual quería que le volvamos a su agente especial. Ah, mira, un... Oh. Un bálsamo curativo. Así me lo puedo tomar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bálsamo curativo, bálsamo curativo. Ah... Venga, dámelo. Aunque no me encuentro mucho mejor. Pero oye. No seré... No me voy a poner a discutir mucho con el juego. Al menos estamos avanzando poco a poco. Madre mía, madre mía. Vamos a beber. Al menos la indigestión se nos está pasando. Y quiero encontrar dónde estaba el señor ese loco. De la agencia especial. En la casa, en medio de... De nada. Por cierto, hay que tener cuidado con una cosa en este juego. Y es que si morimos y reiniciamos la partida. El juego es procedural. Es decir, aunque la zona esté con la misma ambientación. Los lugares y los monigotes pueden aparecer en sitios distintos. ¡Hola! ¿Dónde está a Peachy? ¡Tienes que traer a Peachy! ¡No podemos jugar sin a Peachy! Si no te jugarás, no te jugarás. ¡Ahí tienes a Peachy! Vale, voy a adquirir un botiquín de primeros auxilios el capullo este. Pero bueno, nos viene bien tener... Ah, me conducta y puedo hacer un arma mejor. A ver... Tengo desahora para hacerlo, así que... Toma, anda. A ver qué me das esta vez. ¡Hola! Ok, aquí es la misión que todos hemos estado entrenando. Tienes que encontrar el secreto invisible y traer el lino ephemeral. Ahora, escuchen aquí. Tienes que solo ver el secreto invisible a la noche. Pero solo cuando estás muy, muy feliz. Es de algún lugar alrededor de aquí. Una vez que tengas el lino ephemeral, podrás construir nuestra arma secreta. Es llamado un supo de blendación para Peachy. Vale, este hombre nos puede dar una arma tocha. Vale, 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 vale. Vale, necesito tomarme la droga para ver el lugar. Vale, ahora márcame el mapa dónde es. Find the element of the line in the mystery house. Vale, ¿y dónde está la mystery house? One of the house... ¿Dónde está la tía? Bueno, vamos a tomar los apiladas. Yo hoy tengo dos, así que... Vamos a ver qué pasa. Tenía ganas porque, en teoría... Ahora, en teoría, deberé... Vamos a ver todo. Bueno, como veis, con el sonido de fondo. Es todo mucho más bonito. A ver... Down house... No sé, tío. En fin, vamos a ir por ahí flotando. Y a ver si encontramos la casa invisible esta que solo se puede ver de noche. Y cuando estamos con todo el subidón. Y necesitamos el lino efimeral este chungo. No sé, tío. ¿Dónde está la casa invisible? ¿Puede ser ese indicador de quest que tenemos enfrente? Tal vez. No, porque el indicador de quest me marca a este señor. Tiene que ser algo que esté tan en la puta mierda que luego lo veamos bien. La verdad que ir con el Joy es... Dice que hay minas, pero... Voy a ignorar la advertencia. De hecho, es que tampoco veo ninguna casa invisible. Solo se ve de noche. Y en el mapa... A ver... ¿Dónde está? En el de Mystery House. Pues intentamos encontrar al Mystery House. En el de House... Nada, tenemos que encontrarlo yo creo en mano. Pero bueno... Vamos a ver qué hay en esta casa. Aquí estamos. Una roca. Todo muy... Normal. Todo el rato... Cuidado, minas. Dig all the hidden creatures. Pero no tengo la pala para hacer un dig. Así que... Vale, se me ha pasado el colocón del Joy. Con lo cual... Ahora volvemos a ver el mundo real. Manzanas podridas. Vamos a coger las rotenpotaitos. Vamos a comer ahí un poco... No importa. A ver... Oli... Ven, ven. Ven. Vale. Con suerte igual no tengo que luchar. Bueno, una píldora de algo. Oh, creo que he visto una pala. No. Aquí no hay nada. Aquí hay una mina. Ah, fuck. Bueno. Al menos con esto... Hemos desbloqueado un atajo. ¿No? ¡Oh! Una blueprint. Un molotov. Bien, 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 bien. Al menos la pesquisa no está siendo tan... ...infructuosa como podíamos esperar. Y esto no lo puedes... Hostia, tú que casi me la como con la boca. Me ha seguido algo para coger. Vale, necesitamos un B de claptrull. Y no quiero gastarlo. No sé si lo tengo, pero no lo quiero usar. ¡Wow! A ver. ¿Qué puede haber? Por ahí. Fuck. ¡Oh! ¡Damn, son! Necesitamos meternos el bálsamo curativo este. Lo que viene siendo ya. Bueno, andas. Hemos perdido un poquito de vida. Una blueprint, ¿no? Smokebound. Bueno. Alguien más ha muerto. XD. ¡No, tío! ¡Coño! El parkour de este juego. Y ahora sí que estoy en la mierda. No tengo nada para curarme, ¿verdad? Absolutamente nada. Voy a tener ventas, ¿no? ¿Tampoco? Oh, puedo hacer un healing bump. Haz, 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 haz bálsamos, por favor, haz bálsamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los bálsamos? ¿Dónde están los bálsamos? ¿Bálsamos, bálsamos, bálsamos? ¿Dónde estáis? Métete bálsamos ya, pa'l pecho. Que nos hacen falta. Vale, bien. En fin. Terminamos de explorar esta zona. A ver qué pasa. Otra no, otra no, otra mira no. Vale. Ah, aquí estás. Ah, habéis muerto dos. Qué bien, gracias. Ha sido un placer. Sí, 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 ya sé que tienes un guñito. Una gemiñar, una gemiñar. Y meta... ¿Qué es esto? Una power cell. Ah, todas las putas células de energía que estamos pidiendo están vacías. Necesitamos la puñetera pala, pero ya. De todas formas, bueno, hemos limpiado bastante bien la zona y... Joder. Uf. Me puede venir bien. Vale, tenemos que seguir buscando esa casa abandonada. Una pala también nos vendría de lujo. ¿Dónde está vacía? A ver si el loco este me da alguna indicación más de la casa encantada. Aunque me voy a empezar a morir de alimento en breve. Así que vamos a tener que comer manzanas podridas, ¿verdad? Bueno... Estamos sobreviviendo mínimos, pero... El señor que me obliga a tomar drogas. Ya, 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 pero dime, dime dónde. Find the family name in the mystery house. Stop roaming rockets, what happens, it's mark on the map. I can't think. So curious, it's a family name in the mystery house. Ya, sí, ¿qué es esta casa misteriosa? Yo también quisiera saberlo, Arthur, pero... No nos ayudan, ¿eh? No nos ayudan. Voy a empezar a robar gente porque es que me hace falta ya. Mira, vamos a tener una branch. Podría... Necesitaría tunearla para que dure algo más, pero no tenemos. Bueno, volvemos a... Nuestra humilde morada, a ver qué encontramos. Necesitamos echarnos a dormir y hacer un breve repaso de todo lo que ya hemos hecho. Necesitamos una bala para ti. Vamos a dejar cosas aquí. Tenemos un montón de agua filtrada. Este libro vamos a posarlo. Manzanas podrías lo posamos. Dirty bandage. Y... Tampoco mucho más. Vamos a dejarlo así. Ah, tenemos un zumito aquí. No me había dado cuenta. Y por aquí en serio no hay nada, tío. Necesitamos una puta válvula. ¿Por qué no arrancas una? Ya está, tío. Y nos podemos ir de aquí. No ayudas, Arthur. No ayudas. No ayudas, Arthur. Pero nada, ¿eh? Tenemos un montón de células de energía. Todas están vacías. Tenemos demasiadas cosas, pero ninguna nos sirve para nada. Bueno. Sí, deberías dormir, Arthur. Deberías dormir ya. Antes de que se te vaya la flapa. No, me muero de hambre. Qué casualidad. Arthur, qué casualidad que no pares de comer. No sé, el grape juice. Bueno, pues... No nos queda... Ya, ya, ya. ¿Yo qué quieres que haga, tío? En el juego no hay comida sana en Londres, tío. No hay comida sana. Así que aguanta, Arthur. ¿Dónde estará esa puta casa mandorana? Vamos a hacer una lockpick. Y vamos a volver a Dunderkull del Jack. A ver si encontramos algo interesante. Quizás ahora, estando dormidos, podamos avanzar más, ¿verdad? Un Oath, mate. Esto está siendo muy infructuoso. No sé cómo funciona el área de visión y los campos de esta gente. Pero bueno, parece ser que de noche están como más tranquilos, ¿no? No, no me parece. Pero mientras no me reviento en la vida, mientras abro esto... Bueno, pues huyamos de nuevo. ¡Puta! Moraba el palo de Krik, que los mataba de una. ¡Sé que tengo sed! ¿Qué quieres que haga? Estoy drogado. Bueno, estoy drogado. Estoy en la mierda porque no tengo comida. Tenemos un palo, algo mejor. No, deberíamos tener... ¿Quieres equiparme el palo, por favor? Gracias. ¡No! ¡Arthur! Gracias. Mi precioso caballero inglés. Bueno, es un cofre en cada caso que tenemos que abrir. Y estamos haciendo unas limpiezas preciosas, así que... ¡Arthur! ¡Off! ¡Puta! 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 ¡No quieres hacer esto! Estoy harto de pegarme con vosotros. ¿Ves como... Bueno, hay ocho millones de palos. Bueno, vamos a tomarnos... ¿Dónde está? Vamos a tomarnos algunos bálsamos. Y veamos, ya que hemos limpiado todo esto... ¡Oh, Dios mío! Veamos, las rocas... Me las queda. La... Nexity Me Pida esta también. Y las Power Cell es que ya es cago, tío. Paso. ¡No! Ni comida podrida. ¡Qué remedio! Yo voy a hacer como que me escondo. Y si os parece bien, también. ¡Tecla! 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 ¡Qué un minito! Estoy haciendo una escabechina muy dura, ¿eh? Estoy haciendo una escabechina muy dura. En teoría, en cada casa hay un cofre. ¿Dónde está el de esta? Ah, estás ahí. Ok. Bueno. Ah, vale. Este está abierto. No, no está abierto. No tendríamos tanta suerte, ¿verdad? Otra Lock Pick. Y veamos qué pasa. No sé para qué vale el sobre en Gereñ este, pero... Vale. Bueno. El Metal Beats. Vamos a juntarlo con el resto de sus hermanas. Y... Y se puede... ¡Oh! Un paro de cricket, sí. A ver, vamos a tirar pointy sticks de estos. Este lo vamos a sacar de aquí. Y... Una bombilla. Y tela limpia. Es que al final me habéis hinchado mucho los huevos, lo siento. En fin. El caso es que por esta quest, Cult of Jack, Power of the TV. ¿Cómo quieres que haga un Power of the TV? Si... ¿Dónde quieres que saquen la Power of the Cell? No sé. No ha sido muy interesante todo esto. Vamos a encontrar la puta Mystery House, tío. Necesito avanzar por algún lado y no encuentro solución. Necesito avanzar por algún lado y no encuentro solución. Bueno, una píldora de Joy. Necesito una pista, necesito una guía, necesito algo para seguir de aquí. Vamos a volver a donde la fuente rota. A ver si reparándola. Y creo que debería poder hacer un pump repair. Exacto. Quizando reparándola consigamos la segunda pieza que nos haga falta para ir al puente. Y dejamos de perder el tiempo en esto. ¡Fuck! No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a tocar. No me vuelvas a tocar, tazo de mierda. ¿Vas a irte? Ni se te ocurra. ¿Qué pasa a la serie con esto? ¡Oh! Tío, ¿en serio? Tío, ¿en serio? Mira, por puta. Sí, te vas a empezar a morir de hambre, Arthur, pero ya tenemos por fin la forma de salir de este antro e ir al siguiente antro, ¿vale? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Interesante, mi amigo. Necesito algo. No me siento bien. Ya, normal que no te sientas bien. Acabas de comerte una manzana podrida, colega, pero es que no hay más. ¿Qué fue el cuisi? Vale. Por fin nos podemos ir de aquí Hacia donde cojones sea que vayamos Pero por fin Por fin tío Una nueva zona No, 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 no Combate no, combate no Puta ¿Tú está bien? Bueno una patata podrida siento haber molestado pero es que me estabais jodiendo la puta vida por qué expansión pica por favor úsalo ya bueno supongo que tendremos que investigar lo que hay al otro lado aunque algo me dice que no va a ser mucho mejor que lo que a ver aquí aunque algo me dice que la gente aquí es un poco más violenta tal vez puedo hacer puedo hacer una jeringa de penicilina de esto chungo ¿y para qué vale? pensé que I can cure the plague vale es para la plaga y tenemos un trozo de pastel el cual nos ayudará a mantenernos un poco más vivos en fin hemos por fin llegado a la otra parte vale 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 no seré yo quien te meta prisa juego tranquilo pero de todas formas por fin hemos llegado a la siguiente zona de este juego hay que seguir avanzando son cuatro islas en teoría y nos quedan dos para escapar si queréis más va a ser duro like se despide el señor serpiente y vamos a echar vistazo a ver si terminas de cargar por favor serías tan amago y recuerda si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal compra en G2A a través del link de la descripción de la descripción